La tarde de este martes, elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal y la Guardia Nacional desalojaron a los manifestantes que mantenían bloqueado el tramo carretero Escuintla a Capetagua luego de 48 horas. No obstante, posteriormente a la liberación de la vía, los manifestantes se trasladaron a la cabecera municipal de Escuintla, en donde atentaron contra las instalaciones del ayuntamiento. Los inconformes vandalizaron la presidencia municipal con palos y piedras, incluso generando un incendio en el interior de la sede del ayuntamiento, por lo que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para restablecer el orden en la plaza central de este municipio, mediante bombas de gas lacrimógeno. Los comuneros de diversas comunidades de este municipio demandan la falta de atención por parte del presidente municipal Eber Daniel Velázquez Javaloiz, a quien señalan de desviar recursos del erario público y no cumplir con sus promesas de campaña. Ángel Gómez, Meganoticias.